Mi nombre es Sincara, soy nacido en El Paso, Texas, en el segundo barrio. Soy un niño que creció en la frontera, en Ciudad Juárez, El Paso, y la verdad me siento muy orgulloso de mis raíces. Donde quiera que voy, la gente sabe que soy de esa frontera. Yo desde muy pequeño me enamoré de la lucha, era lo que quería hacer. Cuando entré a High School, a los 14 años de edad, me metí a la lucha olímpica porque me comentaban que eran las bases para hacerte luchador profesional. Me enfoqué totalmente en ello, no jugué otro deporte más que lucha olímpica durante mi estancia en Bridges High School y en El Paso. El 22 de febrero del 2010 yo me presento mi primer día en WWE. Entonces ya cumplimos un poquito más de 9 años en la empresa. A veces la gente me pregunta, ¿dónde vives? Le digo, vivo en El Paso. ¿Por qué regresaste a El Paso? Le digo, porque me gusta El Paso, porque disfruto de El Paso, de su gente, de su cultura. Es genial ver nuestra ciudad crecer, es genial ver nuestra ciudad, ¿sabes, cómo es lo que es ahora? A lot of people used to say, like, ¿qué hay que hacer en El Paso? There's a lot of things to do en El Paso. You can go to the Chihuahuas, baseball game, you can do it to the locomotive games now, you know, you can ride en el tranvía. En mi adolescencia, en mi fancia, yo veía que había como las vías, y decía, ¿de qué es eso? Es que existía un tranvía que pasaba antes por El Centro de El Paso. Le digo, ah, y qué padre que nuevamente se implementó, que está nuevamente de regreso. Para mí lo más importante es usar mi plataforma y el éxito que Dios me ha dado para ayudar a los jóvenes, a los niños, que se den cuenta que cualquier cosa que tengas en tu vida, un feo y un anhelo, se puede lograr. No importa de dónde vengas. If you have a dream, fight for your dream, ¿sabes? Do well in school, that's the first step. Listen to your teachers, listen to the people that love you, because they want you to succeed. Vamos a tomarnos el tiempo para estar con el público de aquí, de El Paso, de esta frontera. Que vengan, que nos acompañen. Vamos a darnos una vuelta por El Paso. ¡Gracias!